No, pero crees que... La de Chini Nacho que cantó... Chini Nacho. ¿Y cuál cantaste? Chini Nacho. ¿Cantó? No. ¿Cantó? ¿Cómo llamabas? No. La que decía... Mi vida, hay que encontrarnos de mancha. No es como diablos. No. No es como diablos. No es de Chini Nacho. ¿Y de qué era, pues? De Nacho. Los temerarios, ¿verdad? Se me ha olvidado el artista. Sí, yo no tengo que ver los temerarios. Para ese día... Ah, si la pusieron a cantar, pa. No. ¿Puedes? ¡Canta una! ¡Pedile una que esta la canta! ¡Pedile un nombre! ¡Cantate! ¡No! ¡Cantate la que le gusta esta! ¡La de... ¡Oh! ¡Se me olvidó! ¡La de banda! ¡Ah, la de... ¡Dime cómo quieres! ¡La que sí le gusta! ¡Cuánto la puede! ¡Pero no todo! ¡Cante una! ¡Que te cante una parte, vaya! ¡Que te cante una parte de esa! ¡Dime, amigo! ¡Ah! ¡Ya no sé cuál es! ¡Ah! ¡Pues eso cuando te vi pasar! ¡Ajá! ¡Servirle vos de... ¡Vos de la poder! ¡Vos de la poder! ¡Vos de la poder! ¡No! 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 ¡Solo hacemos el mate! ¡Vamos! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cantarla! ¡Porque puede agarrar derecho de autor! ¡Dale! ¡Sí! ¡En la radio! ¡Sí! ¡En el taller! ¡Ahí que cante! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Dale! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora! ¿Qué te van a hacer, pues? ¡Te van a ayudar! ¡Te van a ayudar a mí, chaval! ¡Yo porque no me la puedo para ayudarte! ¿Todo empezó? ¡Todo empezó cuando te vi pasar! ¡Ay, qué linda rancherita! ¡Hola! ¿Cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas no te alcanzan pa' poderme conquistar No soy de esas muchachitas como aquellas facilitas con las que yo siempre te he mirado hablar Y si te llevo rosa como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata como quieras te va a correr mi papá ¡Ay! Dime cómo quieres que te quieras Si es tu manera Pienes por esa voz ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Dime cómo quieres que te diga Si así no te quieres mi amiga Si un poquito menos mi familia Que van a pensar que Dios ya no quiere ¡Ay, ay, ay! No voy a estar tan malo como dicen por ahí ¡Ay, ay, ay! No soy una tonta pa' dejarme engañar ¡Ay! ¡Ay! ¡Eva! ¿Ves que no concursó pero puede? ¡Ay, con ensayo usted la puede mismo! Aquel día con suavecita la cantaba Ah, aquel día con suavecita la cantaba Con suavecita va con suavecita El mate, el mate El mate hacía el suavecito y le hizo cantar el percus La canción es que dura 50 también ¡De los besos! ¡No! ¡Tampoco! ¿Cuál comenzaron? ¡Cantala! ¡Cantala! ¡Ese dice! Aquellos piernos son los que llevan Los de abajo ¡Es ilocente! ¡Es ilocente! ¡Es ilocente! ¡Es ilocente! ¡Yo no he dicho nada! ¡Los de abajo se llama la gancelera! ¡No! La de Belinda con los ángeles azules te la puede ¿Cuál es vos? ¡Para! 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 No ya se cuál es... ¡No sé! No sé... ¡Pasar! ¡Ah! No te veo... Ahí va como roncas aparte. Yo no me acerqué... Yo no me acerqué... Yo no me acerqué... Yo no me acerqué... Aquí está... ...te vi con tus amigas me acerqué... ¿Para qué dices vos? Para dices... Para dices... Para invitarte a bailar dice vos... Yo no me acerqué... Yo no me acercé... Yo no me acerqué... Y la Silvia que se hizo... Silvia, es que ella va a cantar ahorita, porque según por eso hicimos ese video y después va a cantar Mincho. Después va a cantar Mincho. Silvia, demostrarle. Silvia, venía aquí demostrarle, demostrarle, no, 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 porque en el casting. Es así, me gusta, la que dice que aunque esté lejos no podré. La de la cuarentena, vos, la que inventaron, cantó la cara. No, esa no. No, la otra. La de la cuarentena, pero no es. ¿Cuál es la de la cuarentena que cantó la cara, Blenda? No, 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 no. Pues a estar muy solos, buscando, debensenlos su pie. Meses tristes. Silvia, ¿ya venís? Tomando coca. No seas así de reservo. Buscando para sacar un buen puntaje Y a la hora Alvin Las Ardillas presenta A la hora Elano de mi como cantaba Elano de El Salvador Y el humano Y hubiera visto El día para cantar Así si habían ensayado Estos bichos un montón Para que ahora vivieron Las Ardillas Vos vas a cantar Y después va a cantar Con piedra preciosa Vos vas a cantar la que ya te dijeron Amores extraños Lo bonito es que ya hasta las mujeres cantaban puro hombre Y usted es pura vida ¡Nincho! Después vas a cantar vos Porque la Silvia dijo que sí Entonces vas a cantar después ¿Qué más hay que cantar a Silvia ahora? Yo te dije en el video Amores extraños Pero es que en la pista No, así canta No, acapella No, mira Te voy a decir algo Te voy a decir algo Es que Nahum se quiere convencer de tu voz Dice no que jolo porque ya la hora Es que ya me ha oído cantar Es que el jurado Tuve que cantar Para que me diera un pinche cinco Vaya voy a demostrarle que no es un pinche cinco Demostrarle Ni siquiera puede cantar Ni siquiera Ni siquiera Pato Juan ¿Bailar? Encontré al patito Silvia Cantar y demostrarle que los cinco no se los debe Silvia cante Amores extraños ¿Con que me puedo el sapo verde? Hasta dejar el aire Debo de agarrar ahí Una Dos Tres Ya Va a entornar Agarra el ritmo Bien después Estaban cantando Pero como no veniste Silvia comienza la vuelta Le íbamos por Mincho Le íbamos por Mincho Vamos con Carlos Y con Jonathan Un mix completo va a cantar Pero él no puede Un mix Un mix Va dale dale Un mix ¿No aceptás? No yo no Yo no aceptás Un mix Bueno empiezo Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Cuanto tiempo que por él perdí Que promesa rota sin cumplir Son amores No me mire pues No me mire pues Nunca es suficiente Estoy muy conmigo No se viro No me mire pues No me mire pues no 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 nunca es suficiente para mí no esperen esperen la aventura del reloj la locura de lo mágico un veneno sin antidoto la amargura de lo efímero porque él se marcha ahora el otro el otro amores tan extraños de ahí no va es que antes no se llamó bien vaya ahora tú como piedra precio no es que sí me gusta como la canta la canta bien a los rancheros y a los machos bien porque le dijo le dijo que pasó ni eso vas a poder hacer cántale pues por dios la silvia dijo que ella cantaba si cada uno cantaba una no puedo cantar por un pedacito dale pues la cancioncita es de machillo vaya pues cántela pues ya para decir fecha y todo dan pues una, dos, tres, ahora no me lo vas a creer no me lo vas a creer pero ahora te he dejado mi paciencia por un lado y ya no te quiero ver agarra el tono yo no voy a seguir así aunque me muero por ti entiéndeme y caro por qué te vas y te dijimos que todo i bailada caro bailando que bailen Si no quiere cantar, dice que baile. No, que cante. ¿Van a cantar? No, mira producción, la cara. Dijo que sí, mire, ahora. Vamos a cantar, el mix tuyo, ve. Empecé a cantar Los Ángeles Azules y terminé con Selena Quintanilla. ¡Júrate, pues! Espérate, ¿cuál, pues? Mirad, yo que no estaba cantando él, que estaba cantando, yo estaba de cantar. Cuando vos estabas para cantar, no. Oye, huele, huele. No, la de. Va a decir, sola con mi sueño. Sola con mi sueño. No, la de palabras de hombre, gracias, Fernita. Va, pues, dale, pues. Aquí nadie va. No, una, dos, silencio, Luel. Una, dos, tres, ahora. No, ya no. Mira, pues, ve. La cara de mi marita. Después la voy a pasar. Es que me va a pasar la que dijo William. ¡Bichote, boca! Vaya, pues. ¿Vala, pues? No, 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 vos vas a cantar la cuarentena. Esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar y me irá bien la soledad. Voy a dar vuelta a la hoja. Voy a dar vuelta a la hoja. Sacaré lo que me estorba de mi mente las historias. Hoy sus besos se me borran y sus ojos no vengan. Vaya, caro, la tuya. Vaya, caro, la tuya. Que te me voy a quedar detrás. Y tu corazoncito te quiere ver cantando. Vaya, bichota. Él te pidió aquel día. Víjate, bichota, vos. Salvo así, calado. ¿Qué estás, bichota, vos? ¿Por qué? Porque puede ser que con el tutu. No te tome. Apurate, pues, una. Yo te voy a ayudar. Vaya, una, dos, tres ahora. Va, pues, no te voy a ayudar, pues. Canta otra. Canta una de las de banda. Canta vos, Helen. Sí, que canta los bichos y de ahí te paso cuando te corres. Canta vos, Helen. La rocola toda la va a poder. Canta la de gacho. Ahí te vamos a ayudar. Yo me voy a la cara, oye. No, yo hablo de serio. Vaya, hola, la gel. Canta la bichota, vos. Y te la pones, bicha. Déjame la puerta. Jota. Mira nada más que hermosos ojos. Cómo no voy a quererte si eres más de lo que un día. Le pedía a la suerte. Si por fuera se me nota, imagínate por dentro. Un estilo no me alcanza para explicar y decirte lo que siento. Bendito el día en que nos conocimos y en el momento supimos que lo nuestro era especial. Siento que no me hace falta nada, contigo lo tengo todo y aquí es donde quiero estar. Y ha sido la mejor de las ideas presentarnos cuando más necesitábamos, amor. Siempre voy a estar para ti, mi amor. Y a pesar que esto fue inesperado, salió a la perfección. ¡Bravo! ¿Qué me acordó, Karo? Ya acordó, Karo. Bueno, cantaba un niño. Ya, güine. Su vida fue. De más. Mataste de golpe todos mis sueños. No sé qué me dejaste hasta el cielo. Para después abandonar. Cantaba pues, Karo. Mira mi papi, ya está de viaje. Una, dos, tres. Damecita. La de bichota. No, es que no lo tienen con qué. Cantala pues. No, de estar muy solos. Buscamos mil manes. ¿Vos igual a tu niño, Leceo? Yo ya no, yo ya no. ¿Vas a cantar? ¿Y qué van a hacer, ey? ¿Vas a cantar el micrófono después? ¿Qué te pasa, William? ¡Bailando Prey, anda ya! ¡Bailando Prey! ¡Ya venía haciendo la silla!